¿Qué tal? Buenas tardes, hoy vamos a hacer unos sopes de lomo de puerco deshebrado y aquí tengo 3 tazas de maseca, le vamos a agregar 2 tazas y 3 cuartos de agua tibia y una teaspoon de las pequeñitas de polvo para hornear en esta olla tengo cociendo 5 chiles guajillos y 5 chiles california también voy a agregar un cuarto de cucharada de sal de mar aquí tengo el agua ya lista, estas son 2 tazas para empezar voy a mezclar esto y gradualmente le voy a ir agregando el resto del agua le voy a ir agregando un cuarto de taza primero y como de este lado ahí no seca en polvo aún, le voy a agregar el otro cuartito de agua tenemos una masa que no esté super dura si no manejable y le voy a agregar el último cuartito de agua también vamos a necesitar repollos, cebolla, 2 dientes de ajo, 1 cucharadita de comino ya sea entero o en polvo, yo voy a utilizar en polvo y de aquí van a salir más o menos unos 10 sopas como para 3 o 4 personas ya está nuestra masa le voy a dejar reposando un ratito luego que parto el repollo nuestros chiles ya están los voy a agregar a la licuadora con agua fría aquí le agregué el equivalente a una rodaja de cebolla le voy a agregar un diente chico de ajo pelado también le vamos a agregar comino esta es una cosita de nada como un décimo de cucharada de comino molido y a este punto también le podemos agregar sal o nor suiza para los sopes veganos le voy a agregar sal de mar y para los que voy a hacer de carne les voy a agregar este nor suiza de la tapadera verde ok, para molerlo le voy a agregar dos tazos de agua aquí voy a picar un cuarto de cebolla y medio diente de ajo para agregar solo a la carne aquí agregué aceite, voy a agregar cebolla, ajo y la carne desnudada vamos a sofreír el ajo y agregar la carne desnudada aquí vamos a colar el chile le vamos a dar una guisadita a esta carne y enseguida le agregamos el chile molido aquí le vamos a agregar el chile molido y vamos a dejar que se consuma parte del líquido aquí le voy a agregar dos cucharadas de nor suiza de tomate se le puede agregar también a la licuadora pero como dividí el chile para hacer unos veganos y unos acá con carne no se lo eché directo esta carne está quedando... esta carne está quedando súper deli ya la voy a retirar del fuego vamos a hacer dos salsas para la primera voy a utilizar cuatro tomates crudos los voy a partir a la mitad y los voy a agregar en la licuadora le voy a agregar más o menos una rodaja de cebolla y como este ajo está grande le voy a agregar medio diente de ajo lo que son dos tazas de agua lo que agarre con tres dedos de orégano y a moler que no se nos olvide una cucharada de sal ya está esta salsa la vamos a probar de sal y para quien guste también le puede agregar un chile serrano si le quiere algo picocito pero como voy a hacer una salsa verde con chile no le agregué para la siguiente salsa agregué tres chiles serranos pero dos están muy pequeños y ocho tomatillos o tomates verdes a coser mientras se terminan de coser nuestros tomatillos y los chiles voy a agregar a la licuadora para la mitad del diente de ajo que estaba grande unas diez ramitas de cilantro más o menos una rodaja de cebolla mientras esperamos los chiles para la salsa verde vamos a rallar el repollo si quieren saber en donde conseguí este rallador chinoncésimo de repollo les digo que una pastingán michoacán pero ahí tengo un conecte quien guste uno me dice y se lo traemos raya el repollo muy bonito muy delgadito ya están nuestros chiles y tomates los vamos a agregar a la licuadora y amor de la misma agua en donde se cocinaron los chiles le voy a agregar una taza de agua y nor suiza con la tapadera verde al gusto que no se nos olviden los frijolitos machucados les puse dos cucharaditas de aceite y los vamos a sofreír también voy a utilizar queso cotija para ponerles encima los ojos hacemos nuestras bolitas de masa y las ponemos al comando vamos a preparar nuestros sopes vamos a pellizcar las orillas para crear el borde para que no se nos caiga la comida si están muy calientes pueden auxiliarse de una servilleta o algo parecido enseguida vamos a ponerle frijoles la carne seguimos con el repollo salsas al gusto la salsa de tomate que no está enchilosa le vas a chorir yo les voy a ponerle frijoles W la salsa verde y salsa picosa de aceite al gusto recuerden que está la receta en mi canal y la receta en mi canal